Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más Tengo el honor, tengo el privilegio de contar aquí con Puente 4 Podcast con estos tres payasos Ya lo siento, no me quedaba gente mejor pero bueno Miro a mi alrededor y veo a David, a Monroy, a Robert ¿Qué tal estáis, chicos? Que sepas, Taberna, que como te vayas como la líes te juro que me pongo de pie y enseño mi escroto No, por favor, vamos a ver, pero ¿y yo qué voy a liar? Como la líes y vaciles te juro que tenemos un poder muy grande, o muy pequeño ¿Y podría pagar para que lo enseñaras? O sea, no sé No abras esa no abras esa vera, ¿eh? Que empiezan a llover subs para que Sergio enseñe su bolsa Vale, vamos a intentarnos Vale, Guerrero PGM, gracias por la sub La clave está en amenazar con enseñar escrotos Vale, vamos a ver Vamos a hablar de de Malaz Os he traído aquí para hablar de Malaz He de decir que sois las personas que más y menos me habéis recomendado Malaz a la vez Es decir, la Depende de cuando os oigo me apetece leerlo Depende de cuando os oigo me echáis de leerlo Y no sé un poco para que para que me expliquéis un poco esto ¿Qué tal estás, David? Pues muy bien Aquí sufriendo las amenazas de Monroy Ya Algo que nadie nadie querría ver Ni siquiera él querría verlo Ni siquiera Tiene tapado los espejos de su casa Adicionalmente quiero decir que nuestra idea siempre es confundir con Malaz Vamos al despiste Es que de verdad que no sé si os gusta o no O sea tenéis programas y os he traído a que lo recomendéis y todavía no sé si os gusta o no Malaz Pero bueno Monroy, ¿qué tal? Yo ya me he presentado Yo he dicho que como juegues conmigo a mí se me han invertido muchos improperios antes de comenzar el programa y yo vengo cargadito hoy Cargadito Cargadito de regalos Un cargadito Como siempre Como siempre Y tú, Robert, ¿qué tal? Está con el minimapa del WoW Agua Sí El minimapa del WoW Me encantó, ¿eh? Me encantó A ver Muy bien Me parece aún curioso que estemos en un canal hablando de Malaz Como heraldos Como heraldos de Malaz Nosotras Pero no, hombre Nos gusta Malaz Si no, no estaríamos aquí Por supuesto Lo que no me gusta es el humor de Sergio Sin embargo, eso A mí el de los retos tampoco me gusta mucho La verdad Bueno, a ver Yo la primera vez que os escuché hablar de Malaz Creo que realmente Hombre, Mario Muchísimas gracias por el Prime La primera vez que os escuché hablar de Malaz fue literalmente Sergio diciendo que se estaba leyendo Malaz y vosotros dos diciéndole que por qué se estaba leyendo Malaz que parase Después de eso ya os lo leísteis ¿No? O sea ¿Fue Sergio el que os lo metió en Mena? Sí Sí, ¿no? Hizo como Hizo como con el Cosmer Pero bueno ¿Cuántas, Sergio? Tu camino hacia Santiago De Santiago Muchas gracias por esas subs Sí, gracias Si veis que os paro y hago una jaca es porque han regalado ¿Vale? Vale Era yo, ¿eh? Taberna Eras tú Ah, tú eres Shira Yo qué sé, tío Por eso te he dicho de nada Ah, vale Gracias, gracias Pues básicamente me recomendó el libro una persona de nuestro podcast una de las mods Y me lo recomiendo para que me lo comiences a leer un verano de 2021 ¿21? Sí, en verano de 2021 Y tenía miedo porque mucha gente decía que era muy complicado que era que vaya a muro no sé qué Y Tene me animó mucho a que me lo leyese Y finalmente me lo compré Además fui justo a hacer un viaje en el Camino de Santiago y me llevé y me llevé el libro y fue peor el libro que el El Camino de Santiago Tal cual Llegaste al final y te dijeron El Camino lo has hecho por motivos religiosos o deportivos El Camino lo he hecho El Camino, vamos como si me fuera fustigando todo el rato Además que ves un quintal el libro y me le llevé físico Pero tiene eso que tiene malaz que te hace seguir leyéndolo que es magnético Es cierto que el primer libro no es lo mejor del mundo es bastante a mi punto de creo que mis compañeros dicen lo mismo es bastante farragoso no a nivel de entender el libro porque tú sabes lo que está pasando y lo entiendes Pero sí que es cierto que a nivel de escritura está un poco de aquella manera Pero sí que tienes un magnético malaz que te atrapa Tienes un sistema de magia muy chulo tiene una ambientación tremenda y creo que es lo que te gana este libro La ambientación y ciertos personajes Y eso te hace tener un salto de ECE para poder continuar con la saga Y cuando me acabé el libro lo llevé al podcast y mis compañeros me reventaron la sección y al final les terminé engañando para que se lo leyeran y hacer un archivo del primero de Malab y luego continuamos Yo estoy con la poca vergüenza que mientras estás contando esto sigo recolocando el overlay ¿Sabes por qué? Estaba notando Si habéis visto a Robert hacer cosas raras y le estabas recolocando Ya estaba viendo Pues ese archivo me lo escuché yo O sea ese programa me lo escuché bueno de los pocos que he escuchado vuestros la verdad que dio la casualidad y fue en plan me dio la curiosidad y sí que estoy investigando y eso pero encuentro sobre todo que la gente habla muchísimo de eso de que si es una tiene una barrera enorme que no te enteras mucho de lo que hablas así que vamos a intentar aclarar un poco todo esto y a ver qué pasa una vez que vosotros ya os decidisteis ya Robert y David leerlo ¿Cuál fue vuestra impresión? Pero vuestra impresión particular ya los prejuicios y todo lo que llevabais como puedo llevar yo ahora mismo ¿Cuál fue vuestra sensación? Yo leyendo el imperio uy el imperio los jardines de la luna Sí La... fue horroroso yo tengo que ser sincero fue horroroso leerme el libro no lo disfruté prácticamente nada salvo algunos trazos y demás el problema es que como sé que Sergio me recomienda el libro porque en un futuro me va a gustar pues lo lees con otros ojos pero si yo cojo los jardines de la luna y nadie me habla de él y yo me lo empiezo a leer sin saber que tiene varios libros detrás o que mucha gente con buenos gustos me dice sigue por favor si no hubiera tenido eso detrás probablemente yo no hubiera leído el segundo libro de Malaz porque es muy 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 mal libro a mi parecer está diciéndose ir al chat y dice por favor no leáis la traducción de la primera edición es que encima tiene una mala traducción no bueno yo no sé si es ya problema de la traducción o si es problema de que Erickson como su primer libro que se ha dicho siempre le cuesta mucho explicar es muy farragoso es muy confuso no te enteras bien de lo que de lo que ocurre porque la continuidad de las frases son muy raras pero bienvenidos a la recomendación te van pero luego podemos avanzar hacia que supone leer los siguientes libros pero los jardines de la luna es más realmente comenzasteis y os animasteis porque yo me estaba leyendo el segundo y dije vale merece un poco la pena por lo menos claro yo no empecé por eso en verdad ¿tú por qué empezaste entonces? yo empecé porque como todo el mundo decía que era un libro tan complicado de leer y había cierto halo al menos en la determinada parte de la gente que nos escribía de que era un libro que no es para cualquiera que que hay que saber leer haber leído mucho tener mucho mucho bagaje para poder empezar con ese libro dije bueno vamos a ver si esto es cierto y y mi decepción fue supina porque no me parece para nada sí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Robert el libro el jardín de la luna me parece muy mal libro o sea me parece muy mal libro por muchos motivos o sea me parece muy mal libro porque es el primer libro de la saga o sea si este libro le pones cuando ya te molan los personajes pues a lo mejor hasta entra más fácil pero como primer libro de saga es malísimo pero es que además el propio libro en sí no hay muchas tramos muchas partes es que no se entiende lo que estás leyendo porque está mal redactado y muchas veces dicen no es que es el primer libro de Sanderson ya pero es que hay normas básicas de la redacción de Sanderson perdón de Erickson hay normas básicas de la redacción que dices es que aunque sea tu primer libro redactar una frase normal con un sujeto un predicado ya podrás y ni siquiera yo no sé si es lo que comentaba Sira de que quizá la traducción que yo leí era la peor traducción que se podía elegir no lo sé si es eso no 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 era la primera era tu edición ya era bastante más ya era lo bueno era la buena no lo sé por Kindle no lo sé yo no sé yo ni cuál es mi edición no lo vas a ver tú la tuya es jodad la tuya es la edición de hace dos años ¿por qué? como lo sabes claro es que yo me lo he leído en Kindle no pero lo tengo en Kindle claro yo me lo he leído en Kindle yo no sé qué edición tenemos tampoco pero no creo que sea la primera es que ese editorial está diferente en la portada será no Mander no porque porque yo las portadas las cambio con el calibre para ponerla que a mí me mola yo no tengo ni idea no tiene ni portada pero vamos es la última edición no lo sé el hecho es que yo madre mía a mí no me gustó el libro no me gustó nada y a mí me preguntas cuando acaban los carteles de la loda si lo tengo que recomendar y ya lo dije no lo recomiendo no lo recomiendo en absoluto sin embargo hice un acto de fe me leí el segundo por pura voluntad y por pura fe porque dije vamos a ver son 10 libros si a la peña le ha molado tanto tiene que tener algo claro tiene que tener algo y a lo mejor en el primer libro no se ve vamos a darle margen y hice caso a la gente que nos lo comentaba nos lo comentaba Tere Sergio decía que el segundo libro tenía partes buenas en nuestro Discord había gente muy fan de Malaz que también nos lo estaba diciendo dije bueno vamos a fiarnos de la gente y simplemente por eso continué no por otra cosa en verdad pregunta ella que si se saltan los jardines de la luna entonces se puede hacer te vas a enterar de lo mismo puedes hacerlo pero no lo hagas no lo hagas pero se puede hacer es que me lo lees para que la gente lo entienda ¿merece la pena leer Malaz? por supuesto cuando llevas 3 libros como nosotros ahora y casi 4 podemos decir que sí merece la pena leer Malaz ahora el muro que te vas a encontrar en el jardines de la luna tienes que saberlo porque si no lo sabes es probable que dejes la saga esto no es como como alguien que se gasta el sueldo de 3 años en comprarse un Tesla y dice que todo está de puta madre aunque el coche sea una puta mierda es un poco creo que a veces pasa un poco eso yo te mía eso que la gente ya que está metida hasta el fango con la saga diga no no está muy bien yo te mía yo te mía no no es muy guay es muy guay para no perder el tiempo yo pensaba que era rollo estafa final que cuando te has dado 10 de esto no vas a decir que no mola te vas a decir que están bien yo creo que un poco sí que pasa en ciertos sectores del fandom algo pasa de eso se compara que lo estaba leyendo por el chat se compara mucho con el Antris nada que ver gente años luz el Antris ya sabéis que yo no soy muy fan del Antris para nada de hecho para mí me parece el peor libro de Sanderson ya sé que hay gustos personalmente me parece el peor libro de Sanderson está años luz porque te puede gustar o no pero se entiende es que Malad directamente no se entiende el primer libro no se entiende hay personajes que es que lo estás leyendo y dices si te mueres yo me alegro o sea fíjate es que ser chif para que te hagas una idea el mundo es riquísimo tú entras a leer a Malad y entiendes que es tan vasto y tan extenso que si te mola el lore y te mola la fantasía sabes que en algún momento cuando lo entiendas te va a gustar pero gran parte del trayecto del libro es un acto de fe sabiendo que recogerás los frutos dentro de 500 páginas pero por ahora tienes que leer sufriendo y no lo sabes esa sensación de leer sufriendo la mejor recomendación de la historia es muy amarga porque porque dices vale venga llevo 300 páginas y no me estoy enterando de nada y piensas ¿soy subnormal de verdad? ¿como para no entender lo que está ocurriendo? no el libro además tiene una nota de autor en la que te explica exactamente que el libro está hecho así en gran medida o sea lo he escrito mal a posta no ya no pero esto me recuerda por ejemplo a joder me sale Monroy Alan Moore no sé por qué me salía Alan Monroy Alan Moore tiene un libro que las 200 300 primeras páginas del libro son ultra infumables pero infumables que no hay quien lo entienda que no lo entienda ni él y él lo hizo a posta para poner esa barrera de entrada y que se quedaran dentro del libro las personas que realmente les interesa lo que él tuviera que contar y lo que él tuviera que decir me recuerdo un poco a eso es que claro no le veo no le veo la y esto lo he comentado con vosotros en privado no le veo la estrategia comercial el voy a hacer esto difícil a posta no pero yo creo que no le hizo a posta por eso lo hizo a posta porque le salió así básica creo que no lo hizo a posta no le hizo a posta le salió así si la nota de autor dice que pone un muro para que los verdaderos fans de la fantasía no dice que eso dice que es consciente dice que es consciente de que el libro no es fácil de entrar en él porque es complicado pero que a él o sea no dice que haya puesto un muro sino que él es consciente de eso lo que sí que dice es que a él le gusta la fantasía en la que no te dan todo mascado y explicado en la que pone con ese ejemplo él dice que está harto de que te den todo masticado y que no lo va a poner masticado o sea que no te aposta claro pero el libro no es duro porque no te explique el sistema de magia no realmente no es por eso no 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 tampoco por lo que he hecho con cosas diferentes mi idea es que directamente pues te habla te dice nombres que tú no sabes si son razas si son personas si son no eso es lo de menos diálogos los diálogos sobre todo eso es lo de menos o sea de verdad todo esto que se dice de la falta de contexto de que hay muchos nombres de que no sabes quién es quién no cualquier lector un poquito avezado se ubica perfectamente en quién es quién qué es lo que está sucediendo más o menos entiende pues si te dicen que llega un tiste Andy pues tú no sabes lo que es pero se puede colegir o sea no el punto no es ese el punto es que es confuso y que realmente no te importa lo que está sucediendo o sea no te importa y además quiero decir que yo creo que lo que él hace es que le sale el libro así y a posteriori lo intenta justificar es lo que yo pienso que hace y me parece me parece un poco triste porque en verdad es un poco es un poco hasta deshonesto si fuera aposta escribir un libro para ponérselo difícil o hacer una especie de barrera de filtro al lector cuando un escritor lo que yo entiendo es el keeping definitivo claro con mi primer libro lo que quiere es contar una historia al lector es lo que quiere transmitirte una historia es el principio básico si no te la está contando o te está poniendo trabas a la propia historia que el propio autor está contando se está poniendo piedras contra su propio tejado o sea no tiene mucho sentido entonces yo no creo que lo hiciera aposta utiliza recursos como por ejemplo hacer episodios y capítulos tan largos que dices tú pero que sentido tiene o sea como me puedes poder hacer un episodio de 120 hojas tío o sea no sería mucho más fácil luego empezamos a hacer las cosas buenas ¿vale? sí, sí vamos a hacer muchas cosas el primer libro va a haber pocas te lo digo pero tú dices ¿qué sentido tiene como escritor? o sea no sería más fácil estructurarme los capítulos cortos porque ya mentalmente en mi cabeza me estructuro mucho mejor con un capítulo de 30 hojas que ya me parecen episodios largos viniendo de Sanderson incluso o de Abercrombie o de quien sea un capítulo de más de 40 horas de 40 hojas es extenso pero es que este pibe te mete fácilmente capítulos de más de 100 hojas porque muchas veces y sobre todo el tema es que ya no es que los capítulos sean largos por sí sino que además te mete muchos personajes muchas tramas en el mismo capítulo entonces desde que comienzas el capítulo hasta que acabas la estructura es compleja de hacer en tu mente la historia es que también otro punto negativo y con esto yo acabo mis puntos negativos que muchas veces en las conversaciones no sé si es tema de maquetación de la edición española o tema de traducción pero te pierdes muchas veces en las conversaciones o sea a veces faltan algún guión pasa de una idea de un personaje a otro personaje y no te das cuenta de que ha cambiado de personaje y no te lo deja tampoco muy claro el autor no porque son ambiguos claro y luego encima cuando pasan de una escena a otra similar en una ambientación similar por ejemplo en la ciudad cuando pasa todo lo de la noche de los hay una escena de acción en una ciudad o en unos tejados y pasa de escena a escena de unos personajes a otros y no hay golpe de carro en la maquetación entonces piensas que estás leyendo la escena de los anteriores y cuando llevas ya un par de párrafos y dices tú espera un momento ¿dónde estoy ahora mismo? ¿quiénes con estos? y eso te pasa muchas veces en el libro no te digo 3, 4, 5 te pasa en todos los capítulos al principio los capítulos hace eso también sí entonces eso hace muy complicado no que no lo entiendas lo que dice David que no entiendes el libro tú sabes que están en una parte y está pasando una cosa y qué personajes son la historia es que no te queda claro y te lo hace muy farragoso el tema de la maquetación y el tema de cómo se ha estructurado dice Aya que leer mal haces como ir a gimnasia entonces que sufres para tener algo en el futuro muy similar sí el problema está en que cuando tú empiezas a leerlo no sabes si lo que va a venir después te va a gustar porque tú piensas y si a esta gente le está gustando y a mí no claro por eso es lo que digo un acto de fe te recomienda gente que tiene tus mismos gustos o que le gusta a Sanderson o que le gusta la fantasía buena y crees que Malaz efectivamente va a ser muy top porque te lo recomienda este tipo de gente claro si tú te encuentras en los jardines de la luna en el Aznac y te lo lees porque la portada de Nova de Anoman de Rey Mola sale de Tito Urde esto que es esto que es es como si te digo te va a encantar mi casa y está en un sitio de puta madre y tal no sé qué entras en el portal y está lleno de de politoxicómanos está lleno de de jeringuillas de preservativos está cerca de tu casa y es verdad y de repente entras en el portal entras en la casa ya propiamente dicha y dices tú vale la casa mola pero jovar la entrada es complicada no da un buen gusto por así decirlo dicho esto se pueden decir muchas muchas cosas buenas de Malaz y si quieres empezamos si yo por mi dale Robert a ver Malaz una cosa que me flipa de Malaz es que Erickson te diría que es el escritor más mis compañeros no están de acuerdo con esto pero a mí me parece que la lectura de Malaz es desgraciada triste grim dark hasta el más absoluto sin sentido no hay prácticamente nada alegre en el libro todo es una década sí sí porque me flipa a mí me flipa muchísimo que un escritor mantenga al 100% el coche en marcha a tope con la negatividad me flipa que genere un ambiente de pesadumbre que no había leído yo en toda mi vida es una sensación guarra de sucia de guerra de mugriento de ceniza de todo sucio comparándolo con Abercrombie 100 veces peor 100 veces peor que Abercrombie en el sentido de que a Abercrombie se le llama el Lord Grimdark y hombre entiendo que es bastante serio y bastante profundo en algunos matices pero es que Malaz le pasa por la derecha y por la izquierda en lo que se refiere a decadencia y me encanta eso porque es la sensación de un clima de agobio absoluto y no había leído nunca nada igual y creo que es muy difícil mantener todo el rato ese nivel estos no están de acuerdo no, a ver ¿por qué no, David? en mi caso pienso estoy de acuerdo en parte todo el ambiente bélico está súper bien descrito la opresión de las batallas el ambiente en los campamentos la suciedad del camino de las luchas de las de después de las batallas todo eso está en una ambientación de 10 es perfecto pero estoy en desacuerdo en que el libro sea tan decadente y tan grimdark como lo es Abercrombie para mí Erickson pone a unos personajes con muchísimas ganas de vivir y con muchísima esperanza de poder salir de las situaciones en un universo totalmente decadente pero los personajes siempre están a buenas en los campamentos en los pelotones hay bromas se lo pasan bien entre ellos tienes esa camaradería dentro del regimiento con los abrasapuentes sobre todo todo eso es esperanzador ellos no están amargados pero lo que los rodea sí pero ellos no y eso es un punto muy positivo que aún estando ahí en ese erial de mierda ellos son positivos sin embargo por comparar Abercrombie todo es negativo todo todo es negativo todo mi stripwood dice en el chat que Abercrombie tiene una pátina de cinismo que aligera la carga de Green Dark eso es de las cosas que yo estoy leyendo bueno estoy con la voz a las espadas y me está gustando un montón porque a mí todo es una puta mierda pero me lo estoy tomando con cinismo me río de mi puta desgracia y joder ya soy con la voz pero porque todo es desgracia literalmente todo es desgracia en Malad no en Malad es desgracia el universo no los personajes de todas formas en los jardines de la luna no hay tanto eso eso se ve más en el segundo y en el tercero pero en el primero es muy decadente todo con los personajes siempre encuentras ese momento de juntarnos y compartir vivencias historias y ciertas risas siempre encuentras algo de esperanza entre la mierda no es un ambiente agradable no es un ambiente agradable no por supuesto que no y eso es el clima que genera tan guay Malad porque te hace entrar como si fueras tú una brasapuentes igual que hasta la guerra que está sufriendo que está sabiendo que mañana voy a tener que meterme en el barro y que no voy a dormir a gusto y que voy a dormir una semana sucio y que eso me va a generar unas ampollas en el costado y te lo analiza y te lo dice también que macho dices joder Ericsson como me puedes escribir tan confuso en los jardines de la luna y luego ser tan específicamente bueno con cosas vas el lunes vas el lunes a currar jodido la oficina y dices bueno no estoy tan mal es cierto que otro de los puntos muy positivos aparte de la ambientación que como han dicho mis compañeros es tremenda y es eso es ese sentimiento de te clavo la espada me lleno la mano de sangre y luego me voy a limpiar el culo con la mano llena de sangre y dejo el olor en el ambiente así huelen las batallas a vísceras a mierda a sudor a polvo y te pica el cuerpo y cuando lo lees lo sientes y lo notas así ¿vale? puede parecer que no es muy agradable pero realmente el fuerte de Erickson hace que esta ambientación acompañe muy bien a su capacidad de narrar las batallas y de narrar lo bélico en los libros lo comentamos sobre todo con el tercer libro sin entrar a spoiler y con el segundo libro las batallas que escribió este señor no tienen ningún tipo de comparación con ningún tipo de otro escritor o sea es tremendo como va desde lo macro de la batalla a nivel estratégico a lo micro y ya no a lo micro de batallones sino incluso lo personal es tremendo como aborda todas las capas de una batalla y de una guerra y de una situación de guerra como te meten los campamentos como se mete en la logística porque cuando van soldados no solo van soldados van sus familias van mercaderes van carros van mulas van llevan todo con ellos llevan su vida con ellos en la batalla y te mete en lo que es una batalla de verdad y eso es tremendo hace que quieras más quieras siempre más y todo aderezado obviamente de magia que si quieres David darle comentaba por el chat que como funciona el sistema de magia vale a ver el sistema de magia es una de las cosas que a mi más me gusta junto con como ha dicho Sergio la ambientación bélica sobre todo a nivel macro a nivel micro yo no creo que sea tan sobresaliente es notable pero a nivel macro no he visto nada igual en cuanto a estrategia bélica como te explica perfectamente los flancos las cargas cuando tienen que galopar la caballería donde puede la infantería entonces es espectacular la comunicación entre regimientos sí 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 eso es una barbaridad eso es increíble y luego el sistema de magia me gusta porque no es un para mí no es un sistema de magia duro es el típico sistema de magia rollo señor de los anillos por así decirlo que no hay unas normas hay normas evidentemente internas pero no es un sistema de magia físico como puede ser sanderson o o rothbus entiendo existen unas sendas que son a la vez la fuente de la magia que cada uno usa como dimensiones paralelas por las que puedes viajar de un sitio a otro vale hay diferentes sendas cada senda es de un tipo de magia pues hay sendas de curación como la de denul hay sendas de oscuridad sendas de muerte de sombra de fuego hay sendas de muchos tipos y cada mago o usuario de la magia tiene acceso en función de su poder de su raza y de su condición a diferentes sendas algunos tienen capacidad de más sendas y otros de menos y aparte de dominarlas tienes que ser capaz de poder abrirlas a la vez para mezclar la combinación de ellas entonces un mago es más poderoso cuantas más sendas pueda dominar y a la vez cuantas más sendas a la vez pueda abrir cada senda además tiene un poder predefinido por el poder del dios del que depende porque en Malaz en Malaz juegan mucho 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 las deidades muy importantes me tienes atrapadísimo el sistema de magia es muy guay es muy guay muy original sobre todo y sobre todo que mola porque son muy descriptivos te cuentan el olor que tiene una senda cuando la abres si es por ejemplo puede haber alguien estoy notando un olor a especias y es que alguien tú ya lo sabes ha abierto una senda de X tipo cerca porque tú la hueles y ya la asocias entonces eso está es una de las cosas de mis cosas favoritas el sistema de magia de magia mágica válgame la redundancia nada de para crear calor necesito una cerilla para poder amplificar el fuego ni nada rollo para mover este peso aquí lo ligo mágicamente con otro que está allí no es magia es magia pero no dice muy original lo veis lo veis fácilmente adaptable esto o factiblemente yo sí adaptable al cine te refieres sí me parece un tema más complicado creo a ver no deja de ser un portal que se abre se resquebraja las magias decís bueno y la historia en general las magias tú lo puedes lo puedes explicar se abre una grieta en el este entras y es otra dimensión en la que tú puedes viajar a la vez y dentro de ahí está la magia luego está la parte de los dioses que están dentro de las sendas bueno o fuera eso es un poco fumada pero eso hay que leer porque es un rafo en realidad no te puedo explicar mucho más luego hay sendas que solo pueden ser utilizadas a priori por razas en concreto que eso también mola mucho porque si tú eres un tiste Andy o eres un X pues las razas de las sendas de esas razas solo pueden ser utilizadas por esas razas y se conocen luego podríamos hablar también de cómo se sienten las sendas cognitivamente porque eso es muy chulo y lo va a entender guay lo que pasa es que es un poco rafo es bastante rafo al final hay como series en el jardín de la luna también se trata esto pero no se explica demasiado bien además tienes que acabarte el jardín de la luna para poder saberlo hay unos seres que son como los ascendentes que es como gente que va a ascender a la deidad por así decirlo y esas gentes influyen en lo que pasa en el mundo influyen en el lore y junto a estos seres también están los propios dioses y los jefes de las casas de las sendas entonces es que explicar eso es demasiado a ver simplemente no voy a entrar en spoilers pero imaginaos en el sistema de magias incluye un tarot eso es incluye un tarot entonces si habéis jugado al persona os lo podéis imaginar un poco porque es parecido y cada cada carta del tarot es por así decir una deidad y eso tiene una repercusión real sobre la realidad de la magia básicamente es lo único que voy a decir vale vale pero sí que es cierto eso que decían mis compañeros por ejemplo en la magia a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me enganchó y fue una de las cosas por las que quise volver a malaz tras sacarme los jardines de la luna yo decía que es como el tomaco que el primer bocado te sale mal el segundo también pero quieres más y luego te termina gustando y dando cáncer es el tema de las es el tema de las magias o sea el sentimiento notas la gente que no tiene esa sensibilidad mágica cuando alguien abre una senda o cuando están unos magos pegándose como vemos esto no es spoiler porque es justo al inicio del libro el prólogo ves como una batalla entre magos y ves como la gente se le revueve el estómago le empiezan a llorar los ojos alegrimear es tan descriptivo y lo sientes tanto tú en tu propio cuerpo que ese tipo de cosas son las que para mí hacen grande a malaz la ambientación sin ser aburrido sin ser aburrido es que explica muy bien la sensación que produce a personas no mágicas vamos a decir personas que ven la magia desde fuera magels magels como porque por ejemplo si un mago delante de ti Sergi te lanza una bola de fuego nunca o apenas hay autores que te describan la sensación que tienes tú antes de que te lance la bola de fuego pero en malaz te explica como ha abierto la senda como empiezan a como empiezas a notar un sabor admizclado en la boca como te empiezan a llorar los ojos como se te pone el vello de punta como empiezas a notar que en el ambiente hay como más carga como más carga como más que sientes ahí que dicen que antes lo notas pues esas descripciones con cuando se va a utilizar magia o cuando se está utilizando la magia o cuando te lo dejan velado tú no sabes que se está usando magia pero como la descripción del personaje te dice que está sintiendo una serie de cosas en su boca en su saliva en sus ojos eso ya te te da información de que hay magia entonces no es de papel y boli el libro de estar teniendo que apuntar cosas para estudiarlo después pero es un libro que tienes que estar acento lo preguntaban por ahí personalmente y si lo hice yo lo puedo hacer cualquiera yo me leí el libro sin mirarme el glosario ni una vez ni resúmenes ni mierdas ni apuntes ni nada yo me leí el libro de principio a fin y ya está y se entiende se entiende a ver si te lo vas a leer si es tu primer libro de fantasía no claro si te has leído algo algo yo aquí quiero con David David está con la chorra afuera yo no yo me cogí la guía en algunas partes pero no hace falta te facilita pero no es necesario claro que no es necesario a ver yo creo que desde mi punto de vista yo también la lectura muchas veces en muchas ocasiones lo utilizo como una distracción lo utilizo como una evasión en cierto modo que esto es una cosa que digo yo que la lectura no te evade sino que te conecta con otra cosa no desconectas conectas con cosas distintas pero si es verdad que a lo mejor si estás en una época un poco de de pues no sé de agotado en el curro de no sé qué que quieres evadirte un poco a lo mejor no sería lo mejor para entrar a leer pero a nada que tengas un poco de momentos de concentración de querer ponerte y tal es dentro de lo que cabe entre comillas asequible tampoco no entiendo que claro es que yo enseguida cojo el complejo y decir es que yo soy tonto es que yo no lo voy a entender no es que lo vas a entender perfectamente a mí en el primer libro me pasó un poco de hecho porque yo iba sin sobreaviso sabía que era un libro que decían que era complejo pero yo dije jala venga ojo que a mí esto a mí empecé a hablarme lo de chill y dije yo ups a lo mejor tengo que ir con un poquito más de cuidado en cambio el segundo ya fui sabiendo lo que me iba a encontrar y iba mucho más focus cuando hacía la lectura me costó menos entenderlo obviamente que esto me pasaba a mí mucho con ojo cuando estaba entrando a que iba a leer Sanderson y todavía pues escuchaba podcast que hablan de Sanderson o tal y me encontraba muchísimas veces pero seguramente vosotros lo hubiese encontrado también la el 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 argumento de bueno pero cuando llegues al camelo de reyes esto ya es más complicado es más denso hay muchísimos personajes hay muchos y y te daba a mí me daba miedo digo ya ver que va a ser esto del archivo de las tormentas cuando llegue y cuando llegue no es nada o sea para quiero decir no que no es nada pero que para mí entra como con aceite el archivo de las tormentas o sea es que entra solo pero verdad que en muchos en muchos sitios lo pintaban como como si no estáis muy leídos en fantasía no sé qué no sé cual entonces claro yo ya iba con miedo luego lo lees y dices joder pues o yo soy la hostia o la gente está exagerando o no sé es que la gente como no sé es una cuestión de paciencia si es que muchas veces la peña quiere saber todo ya vamos a ver te estás leyendo algo y no lo entiendes pues es normal quiero decir no te han dado las herramientas todavía para que lo entiendas sigue leyendo ya lo entenderás yo lo comparaba con una peli de un asesino empiezas a ver la peli y no sabes quién es el asesino y te empiezas a frustrar porque no sabes quién es el asesino no es que no lo tienes que saber todavía ya lo sabrás más adelante continúa leyendo y te irás entrando en las cosas pero yo he sido haciendo una pregunta a vosotros porque es que esto lo oigo decir muchas veces y yo a mí no me pasa vosotros depende del libro lo leéis más o menos focus o sea sois capaces de modular la concentración cuando estáis leyendo un libro porque yo todos los libros me los leo igual es al revés o sea no es que yo module si voy a estar más focus o no yo hay días que tengo capacidad de estar más focus que otras entonces a lo mejor me beneficia más una lectura días borrachas me beneficia más una lectura que otra el libro da pie cuando yo me lea Yumi voy a leer con Celebro Galaxia intentando encontrar todos los detalles entonces automáticamente como la lectura es Anderson yo me focuseo pero si me estoy leyendo 50 sombras de Grey me lo leo como un manual de páginas amarillas si pero los detalles que te den en 50 sombras de Grey te quedarás con ellos igual igual lo que has leído hace 100 páginas te acordarás igual igual que si son 100 páginas pero quizá pero quizá no requiere el mismo esfuerzo por tu parte claro no recuerdo claro pero una cosa es que no requiere y otra cosa es que tú que es lo que yo me di cuenta es que vayas con decir esto me lo leo más de chill yo me lo leo a full todo a ver lees con atención tú lees con atención pero te enteras de todo yo siempre leo al 100% de atención todos los libros claro yo sé que hay libros que me van a requerir más atención y que esté más concentrado que otros por ejemplo es información facilita y al pie claro cuando me estoy leyendo una saga que tiene 28 trillones de personajes y 28 trillones de temas abiertas pues hay que estar más pendiente hay momentos en que el libro te lee a ti de hecho o sea yo puedo leer yo puedo leer 50 sombras de Grey a las 3 de la mañana 15 minutos antes de acostarme y al día siguiente me acuerdo de todo lo que me he leído porque la información que me da es tan basic que no necesito más y que si me pongo a la misma hora a coger a Malaz y a leérmelo tengo que estar mucho más yo me acabé el tercero a las 5 de la mañana yendo a currar al día siguiente o sea pero porque tú tampoco es que duermas tanto que soy un ser superior es evidente pero no por esto esto es una cosa que yo considero normal quiero decir yo sí que es verdad habíamos dicho que no iban a enseñar los escrotos sí que es verdad que hay veces y esto yo no creo que tenga que ver con la voluntad de uno mismo que hay veces que un libro no te entra porque en tu estado vital en ese momento no es para que te entres el libro pasa con las series pasa con las pelis yo te conozco gente que se empezó una serie y no le gustó la cogió unos años después y su serie favorita hay que saber pero es que esto es una cosa tan sencilla como te empiezas el libro no te está entrando para a mí me pasó con el antris o sea yo te lo he contado muchas veces que yo empecé o sea yo me lié el antris y a la 30 o 40 páginas lo dejé 5 años en la mesilla 5 años no pasa nada ya está ya habrá otro momento eso es es que a mí si le pasa esto pues nada yo no puedo con eso yo no puedo dejar un libro a media si le empiezo lo tengo que acabar aunque sufro tampoco pues lo acabas claro yo igual si me tengo que obligar tengo que estar yo he tenido rachas me pasa con videojuegos con libros he tenido época pero tiene que ver más con mi estado psicológico y mental y preocupaciones y movidas no me pesa tanto a mí dejar las cosas a media si a mí una cosa no me está llenando no voy a perder el tiempo porque hay muchísimo entonces si yo estoy de acuerdo contigo totalmente el tiempo es limitado ya a estas alturas y no lo tengo para describirlo claro o sea por eso está bien saber precisamente lo que estáis diciendo que es un salto de fe pero que que la gente confíe no sé merece la pena para nuestro gusto merece la pena merece la pena mucho que vosotros además estáis en el libro 3 de 10 entiendo claro esto que tenemos el cuarto ahora la referencia que tenéis vosotros de gente que ha llegado al 10 ¿cómo os lo pinta? hay de todo hay de todo lees comentarios en en el archivo 2 diciendo que todo lo que nos quejamos cuando llegues al 10 tampoco te lo van a explicar y te hundes en la miseria porque dices entonces o gente que dice que es la mejor saga que sale en su vida y que después de esto Sanderson nos va a parecer un granito de arena hay de todo está el efecto Tesla que decía eso es donde digo yo que no sé hasta qué punto es efecto Tesla en plan de no sé hasta qué punto lo estoy recomendando y pintándolo como el mejor libro de la historia porque me he leído 10 libros y estoy magnificando lo que me ha gustado o hay gente que lo ha lio sin ganas y desencantados porque no es su tipo de literatura y te lo recomendan como algo que no mola entonces de momento hasta este punto hasta este punto del viaje yo puedo decir que merece la pena ese esfuerzo con el primer libro y con ciertas partes del segundo porque el tercero y ciertas partes del segundo te da muchísimo y hasta aquí yo estoy satisfecho y creo que la inversión que he realizado ha sido recompensada con lo que he leído de hecho perdona yo cuando empiezas con el segundo y llegas a la parte de los personajes buenos y la parte buena del segundo entras a leer el tercero con otros ojos y eso es importantísimo porque yo ahora después de leerme el tercero estoy deseando leerme el cuarto y ni por asomo yo pensé que al terminar los jardines de la luna iba a sentir esta sensación ahora de quiero leerme el cuarto y entonces ya no me va a funcionar mal porque aunque sean 10 libros el problema es que te pase lo de Sergio que tengas TOC y no puedas dejar algo a medias y el problema es que tienes una saga de 10 libros que tampoco puedes dejar a medias entonces te vas a tener que terminar la saga si si me la acabaré si si por supuesto que la acabaremos y la traeremos al podcast y sobrevivimos Jav del diagrama y Moas del diagrama que en el chat también diciendo bueno Jav dice leo un libro si no me convence empiezo otro si al terminar el otro sigo sin leer el anterior empiezo otro y repito las veces necesarias siempre puedo tratar de retomar y terminar Moas dice que el décimo tiene un final hermoso pero vamos por lo que estoy diciendo aquí que el 8 es un tema el 8 por lo visto es un tema y que tiene algunos buenos capítulos no puede ser peor que el 1 los terroristas los terroristas del diagrama una vez puse una encuesta en el chat de cuál sería que estuviera el día con el Cosmer que saga me pondría y puse pues yo que sé a ver Crombie tal y Malaz pues empezaron tenían un montón de bueno los puntos estos de Twitch para gastar y tal se gastaron me pusieron como 6.000 y pico en que me leyera Malaz contra 10 o 20 no sé cómo coño lo hicieron petaron la encuesta tenía 15 personas en directo y 600 votos a Malaz y me la tienen guardada desde entonces pero bueno repetía a ver yo te la recomiendo bueno mis compañeros creo que también te lo recomendamos que te lo leas obviamente o sea creo que si no no lo traería al canal es que además si te lo lees podríamos hacer podríamos grabar un programa guay comentando el libro y ver qué te ha parecido a ti ver tus impresiones comparadas con las nuestras y luego hacerle la caja la caja es el otro libro de Malaz luego la contracaja es un buen momento ¿qué era la contracaja? no no te lo decimos de hecho a ver el espíritu no lo he dicho al principio el espíritu de estos directos que hago estoy haciendo todas las semanas un te lo recomiendo de sagas o autores de fantasía que yo no conozco pero me traigo gente que sí conozco es un compromiso que estoy adquiriendo con vosotros y con la audiencia de que me lo voy a leer y que cuando me lo lea pues que os traeré nuevamente para comentarlo o sea si si lo has dado claro o sea has dado la clave de todas formas creo que esto es importante que lo sepas no puedes solo leerte Jardines de la Luna y decir y quedarme con ese concepto y quedarte con Jardines de la Luna no puedes hacer eso porque porque no tiene gracia ninguna porque no te va a gustar la saga entonces esto es tienes que adelantar el 30% de la hipoteca y luego empiezas a disfrutarlo y eso es importante es decir es lo bueno que tiene que conocer a gente que lo haya leído claro eso es sabes que vas a pasar por el muro sufre el muro a ver como a ver como funciona también os digo también os digo si el segundo de Malaz hubiera sido como el primero yo dejo la saga de cabeza yo habría seguido depende yo no tengo tiempo para perder en algo que no me gusta que son largos tú que son 1200 páginas es que claro que no son si no te gusta el Jardines de la Luna es más corto pero el segundo y el tercero son largos yo diría que en el teorcísimo de los casos no dejes la saga hasta llegar al tercero o sea yo pediría a la gente que se lee el primero no le gusta una mierda ser el segundo y tiene dudas haz un esfuerzo y léete el tercero y si ya ahí sí checkpoint si después del tercero no te gusta vete a leer otra cosa porque no está hecho para ti ya está no pasa nada sí puede ser que por lo que sea por si no conecta contigo no te gusta y ya está al final es verdad que vida solo tenemos una y yo ya joder que es que llegas a un punto que dices es que no tengo un tiempo limitado para hacer las cosas que me gustan o leer cosas como para malgastarlo con algo que no pero como digo si estoy haciendo esto porque sé que me va a gustar otra cosa Erickson y Eiselmut o Eiselmut no me acuerdo como es Eiselmut es el otro escritor que son co-autores o co-inventores del mundo de Malaz y después del libro de los caídos es decir de la decalogía de Malaz hay un montón de libros sueltos que que todavía aumentan más el lore y te dan más información de cosas que no llegan a explicarse en los libros entonces eso es bueno también porque genera que tienes muchos libros fuera de Malaz que te van a aportar más cosas ¿de cuándo coño son los jardines de la luna? de los 90 creo ¿los 90 tío? es que 96 nunca había oído hablar de Malaz hasta hacer relativamente poco y cuando 10 libros digo coño y no había oído tanto no sé si a lo mejor es que en España no pegó tan fuerte acabaron en 2011 de hecho es más Erikson está ahora retomando y ampliando la saga principal de Malaz o sea a partir del décimo libro está haciendo el un décimo etcétera o sea va a continuar la saga va a ser como otro arco diferente pero va a continuar la saga aparte Selmut como dice Roberto está haciendo historias aledañas mira y están diciendo en el chat que solo hay 4 de los libros fuera de Malaz que están traducidos o sea hay muchos libros pero solo 4 están traducidos pero vamos con los 10 que decir hay que andar antes de correr primero los 10 y luego ya ves claro no me refiero que si te encanta la saga que sepas que todavía tienes más cosas aparte de esto nunca ha habido noticias de que se vaya a hacer ni película serie cómic videojuego lo primero que intentó fue que hicieron una serie de televisión con un guion que hizo y como le dijeron que se peinara pues transcribió a una novela imagínate que le llevas a los productores los jardines una versión proto jardines de la luna imagínate sin vamos sin estar pulida del todo y se lo das eso a unos productores para decir señor cállese rechazaron donde está mi bellota rechazaron malaz para hacer los anillos de poder eso también tiene delito tiene delito es más tuvo la idea de poner el señor de los anillos malaz para que se lo comprasen no hemos dicho otra cosa me flipa mucho que en el kindle la peña cuando cuando has subrayado al menos es mi versión cuando la peña ha subrayado una parte en concreto del libro a ti te sale subrayada en el kindle subrayado por no sé cuántas personas si yo lo tenía activado por lo visto pero no había muchos libros que me hubiera leído que estaban subrayadas las cosas y en Malada hay muchas y de verdad Erickson tiene frases brutales lapidarias en algunos sentidos de ley de vida que son muy 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 tops yo en en la boda de las espadas prácticamente cada vez que habla que habla Logan eso te iba a decir me parece mucho más si hay que destacar algo eso lo hace a ver Crumbit mil millones de veces mejor bueno pero Crumbit está dando lecciones de vida cada párrafo sí sí es verdad el padre de Logan es el padre de todos así os lo digo no he llegado ahí pero vale no 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 es porque no 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 mide escucha Logan un personaje siempre que da un consejo dice que su padre le decía que ah vale 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 es por eso entiendo es la polla bueno y personajes Malad que sin sin describirlo pero sí hay quiero decir tres es muy difícil eso yo voy a decir tres vale yo voy a decir tres hay más de 60 o 70 la gente que lo haría lo sabrá uno del segundo que evidentemente es el personaje había el nombre no pasa nada no no voy a decir el nombre porque si digo el nombre la gente cuando empiece el libro ya sabrá quién es entonces no voy a decir nadie quien se lo haya leído lo sabe y quien no se lo haya leído no necesita el nombre vale estoy de acuerdo en el segundo libro hay un personaje que carrilea el libro sin ningún tipo de duda que no estamos todos de acuerdo en esto espectacular y en el tercer libro es mucho más coral pero para mi gusto esto es opinión personal hay dos hay dos que en fin que tienen uno de los mejores arcos una de las mejores historias hay dos personajes espectaculares espectacular pero espectaculares al nivel a un nivel muy muy elevado vale de decir es que me le dio un spin off de este personaje o sea literal pero como dice Robert hay muchísimos personajes hay muchísimos personajes que podrían considerarse protagónicos o sea no si es muy coral no no pero que si te digo mil gracias por regalar sus cinco suscripciones me ha dicho John Dallar que que cuántos son la mitad de de los libros de la saga de Malaz y le digo por el culo te la inco y ha regalado cinco suscripciones muchísimas gracias como siempre qué grande eres de verdad qué grande tío qué grande mil gracias de verdad bueno perdona así que hay muchísimos hay muchísimos y eso es una locura de personajes hay muchísimos personajes muy buenos pero es cierto que hay tres o cuatro que se llaman la palma muy grandemente así a bote pronto cuántos o sea un número si dijerais un arco de números más o menos que podríais decir mira es que tiene un mínimo de protagonismo en esta saga cuántos diríais sumando las sagas o libro a libro 40 40 40 40 por ahí o más te diría yo bueno gente pues si regaláis 40 suscripciones me leo Malaz ahora mismo y si te metes en deidades y demás no me leo Yumi y me leo Malaz claro es que encima métete en deidades si te metes en deidades pues yo que sé si el glosario son 30 páginas en cada libro son muchos solo de nombres y hay algunos personajes muy 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 importantes y esto es una cosa que hace muy bien Malaz que no aparecen vale hay personajes que que tienen un peso en la historia y una trascendencia y un aura de poder solo por lo que has oído de lo que te dicen el resto de personajes vale y que tú dices vale este personaje no lo he visto ni una vez pero sé que cuando salga cuidado cuidado porque este es top y esos personajes en verdad también son personajes aunque no aparezcan son protagonistas porque mueven la historia son capaces de influir en la trama de Malaza hacia un sitio o hacia otro y son personajes que no has visto hay un personaje que nosotros todavía no hemos visto con lo malo que soy yo para los putos nombres ahí si que yo lo pasaría de culo cuando te salen doscientas veces te los aprendes bueno a ver cromi me me pasa a veces pero sobre todo antes porque hay veces que a un personaje le llama por el nombre luego te lo llama por el apellido luego te lo llama no se que y estoy empezando bueno ahí lo vas a pasar mal claro es que yo soy malo para los nombres encima los personajes cambian de libro a otro gran parte de los personajes cambian de libro a otro y cambian de nombre a ver ahí si que no vería mal o sea aunque sea un poco entrecoyadas hacer la trampa pero si que tener un como se llama una lista de nombres sabes por lo menos si quieres si quieres si quieres leertelo a lo débil puedes gilipollas que imbécil eso si que me lo planteo sabéis con el problema de los tres cuerpos porque es que son todos chinos y los nombres chinos es una rayada ¿estás siendo racista Taberna? solo con los nombres de hecho luego en persona también se me parece en igual pero no es verdad quiero decir hashtag xenofobia tenéis que venir vosotros para que me cayera mi primera afuna venga todos afunen a la taberna en todo el que no haya haya ojo haya 5 suscrib ¿qué haces? sé más racista Taberna venga más racismo racismo vende y por eso lo tenemos jodido estas elecciones bueno no 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 a ver fírmame aquí por favor creo que ibas a cambiar tu layout no lo ibas a poner así verdecito ¿no? no 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 jodas no juegues no 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 a ver se nos está yendo vamos con Malad yo tengo una amiga en twitter Taberna que a ver cuando la estaría bien estaría bien que le hicierais la caja que le hicierais la box la caja de madera ¿sabes? rara que uno se toca rara que uno se toca la box kids bueno a lo que íbamos entonces personajes guay quiero decir los personajes son un punto fuerte o flojo de la saga sí son muy fuertes es muy fuerte no es su mejor punto pero no pero es que uno que tiene uff es pv malas o es pv da igual pero tiene personajes tremendos es pv tiene personajes tremendísimos hasta que entras en el pv te carrilea el pvp sí hombre sin duda ese es el problema de malas que hasta que empieza el pv comes mierda porque el pvp apesa realmente no en el 2 ¿qué pvp hay? es pvp puro porque te lo carrilea un personaje un personaje sale la mitad del tiempo y el otro es basura me flipa es que me flipa traer un puto 4 podcast aquí porque directamente es que afirmáis las cosas con una categoría eso es david pero super carrilea pero en cosas contrarias que me estoy creyendo a los dos entonces ya no sabes que a ver malas es un libro de lore tiene personajes muy buenos porque porque son buenísimos pero siendo muy buenos por regalar suscripción a Miss Tripwood que por cierto perdóname Miss Tripwood viene de Guy Bruce Tripwood ¿no? o sea que Monkey Island Monkey Island Monkey Island Saga rapiña Miss es nuestra rapiña lo que decía tengo personajes muy buenos es que el lore es mejor o sea para que ubiquéis quien haya leído el libro sin spoilers las partes más chulas del segundo o del tercer libro no son partes personales de un personaje son cosas macro en el 2 yo no lo estoy acuerdando esto es tu caso en tu opinión pero no es nuestra en el 2 que todo el mundo sabe que es la única que existe el 2 el 2 en el 2 te locarrilea un personaje que nada tiene que ver con el lore es más la historia que ocurre con él ocurre ahí y ya está y acaba pero no te locarrilea el personaje el personaje ese ni sale te locarrilea lo que pasa ¿cómo que no sale el personaje? sale muy poco de hecho no hay capítulos de él es PvP es la cadena de perros es es se la han puesto por el chat no hagas caso Sergi ni idea no no a ver luego es tú al peso que le quieras dar obviamente tiene el lore y la mintación de Erickson es su main a lo que voy que no es un punto flojo ¿sabes? que podría ser un punto flojo pero que no podría volvemos a lo malo si quieres no 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 claro no no pero bueno para andar un poco en eso es que estoy sudando pero de puto de verdad porque he hecho las gilipollas de lo de Yumi y al final no me voy a leer Yumi con las ganas que tengo por gilipollas ¿sabes? me voy a ver el día 20 con Yumi aquí y leyendo los putos jardines de la luna llorando te lo mereces no por favor además los jardines ¿sabes? encima los jardines no el 2 ni el 3 los jardines no me he cogido vacaciones en el curry y todo o sea me he cogido vacaciones para leer los jardines de la luna espero que te leas me he gastado 5 putos días es que te voy a donar yo no 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 ¿cuántos te faltan? ¿cuántos te faltan? ¿cuántos te faltan? no 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 muchos ¿cuántos falta? ¿cuántos falta? ¿cuántos falta? me gasto 5 días de vacaciones para el menos puto jardines de la luna te dono ahora mismo ¿eh? joder 27 venga David 27 sub no 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 27 en cuanto acabe el stream le voy a meter me conecto me conecto con puente 4 y las lanzo así todas no 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 eh volvamos con sí sí mucho mucho es que el tema se ha pedido días en el curro venga usamos el patreon David ¿y la taza que te regalé? eh ¿qué taza? se ha roto no te lo ha dicho pero me ha mandado una foto esta mañana y se me ha roto no se me ha roto ¿ha roto la taza? no no nadie la pidáis el podcast que no que no que no se me ha roto la estrené antes de ayer y todo que momento más incómodo de pronto no sé estoy reservando para estrenarla en en la temporada 4 vale vale te lo permito vale que nada no 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 hablamos de Quino y Quien Viva ¿quién te gusta Quino y Quien Viva? ¿De Quino y Quien Viva? a mí si tuvieras que decir los 5 mejores personajes de Quino y Quien Viva hostia es que fíjate que ahora mismo Emilio Juan Juan Cuesta vale Juan Cuesta Belén vale hostia Belén 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 me hace mucha gracia y me has dicho 5 me quedan 2 Moas muchas gracias me quedan 2 Concha por supuesto soy Concha dentro pero no metes a Roberto tío y Roberto y Roberto Roberto es increíble vamos a llamar el otro Carlos Roberto y Carlos sí bueno y el del videoclub tío ¿cómo se llamaba el del videoclub? ostras Paco Paco y el padre de Emilio y el señor guerra yo friego pero no olvido pero no olvido y como se llamaba como se llamaba la de la de Marisa 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 por la calle no nos lo habías dicho nunca Sergio a taverna no a ti sí a mí no me lo habías es cierto no eres el centro del mundo Roberto es cierto es cierto que con las fotos que publicaste el otro día eres un poco eres un poco Josemi ahora o sea o sea nos hemos burlado un poquito burlado no puedo decir la palabra esa tú no 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 puedes sabes que no puede no está está baneada en Twitch esa palabra la canción de la canción de los burlaos no la he puesto o sea me habéis jodido ahora mismo no 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 lo he dicho no lo he dicho ah vale pero lo he dicho vale bueno que nada que entonces malad de puta madre ¿no? malad bien sí malad bien es muy recomendable cuando cuando paséis el bautismo de fuego de los jardines de la luna y ciertas partes del 2 sí la otra parte del 2 es espectacular y el tercero es una gran realidad estoy deseando que sigáis leyéndolo para que os desdigáis o sea que llegue un momento que digáis qué cabrón en serio no el cuarto apesta lo diremos no no por eso sí 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 y lo bonito que es que venga gente a decirnos ¿cuál es vuestro vuestro plan de malad? ¿tenéis un plan de lectura a largo plazo? pues pregúntale a Sergio que es el que lleva los excels Sergio es como la Sergio es la soft de Puente 4 Podcast ¿no? dos libros al año la que os dice lo que tenéis que leer vosotros no es más el que planifica ya un par de libros al año dos libros con mucho tres con muchísimo porque tres este año hemos hecho tres y cuesta ¿hemos hecho tres? no ¿habríamos hecho tres de malad? no molaría 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 un huevo especial séptimo libro de malad con chicote molaría un huevo pero los jardines de la luna los leemos el año pasado en temporada 2 yo no lo sé la verdad fue la temporada 3 al inicio de temporada pero sí dos libros dos libros al año es que a ver Crombie falta lo de Sanderson el año que viene va a haber mucho contenido de Sanderson pero vamos nuestro plan es ir a dos libros por temporada como poco continuar con el Elfo Oscuro entiendo el Elfo Oscuro los tres siguientes a ver Crombie por lo menos acabar la primera ley deberíamos a ver Crombie acaba este vamos acaba en septiembre ya os lo digo no me refiero a acabar de publicar los programas no flipéis si no que vas a leer si tampoco tienes nada que leer que tengamos empezado de esto hablo mucho en los directos y que es de los hábitos de lectura de la peña que traigo que yo es como una cuenta pendiente que tengo que he pasado de leer mucho a leer menos a leer no sé qué y no tengo muy claro o sea porque mis momentos de leer son en la cama pero tengo la mala costumbre de quedarme dormido entonces vosotros ¿cómo hacéis para leer? o sea ¿cuáles son los momentos que aprovecháis vosotros? no sé David tú por ejemplo primero yo leo cuando me acuesto o bueno no cuando me acuesto sino por la noche o sea yo durante el día no leo prácticamente nada salvo que el libro me tenga muy 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 enganchado en cuyo caso lo llevo todo el día y en cuanto tengo cinco minutillos leo pero si no lo más normal es leer por la noche a partir de las doce doce una una horita o así más o menos depende de mi insomnio si tengo mucho insomnio a lo mejor me tiro tres horas leyendo o cuatro si caigo pronto pues a lo mejor solo una hora pero si por la noche es mayormente de día no leo ¿y tú Sergio? yo suelo leer por la noche también aunque es verdad que suelo caer rápido ya es que es una por la noche y luego sobre todo leo mucho en transporte cuando viajo y siempre 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 los fines de semana después de comer en plan me pego me puedo pegar a lo mejor tres horas leyendo fácil y entre diario después de comer a veces sí que me pego cuarenta minutos leyendo después de comer ¿y tú Robert? yo leo una horita antes de acostarme y en el gimnasio cuando me pongo en la elíptica me llevo el ebook y leo ¿en serio? yo nunca lo he hecho hay gente que escucha música y hay gente que se pone el teléfono y se pone capítulos de One Piece que también lo he hecho pero cuando me leo el libro en ebook que los de Malaz me los leo en ebook porque si no me quedo sin dinero porque si me compro todo en físico locura y encima los de Nova me gustan mucho me los leo en Kindle y suelo leer pues igual si estoy cuarenta minutos en elíptica pues casi cuarenta minutos diarios en elíptica y luego acostándome más luego cuando haces caca y ese tipo de cosas también me está pasando mucho últimamente que voy un poco más lento también con con la primera ley porque cuando me voy a la cama empiezo o sea abro Twitter como un gilipollas y me pongo a discutir con el tonto este con Monroy últimamente tú si me ves muy activo por la noche es porque estoy postergando el leer y eso me jode mogollón estoy por dejarme el móvil apagarme el móvil cuando me voy a la cama para quitarme la tentación para quitarme la tentación y ponerme a leer no mencionéis la taberna a partir de las nueve de la noche por favor y como tal hay que respetar ahora por la noche todo el mundo ya saco a joderme que Sergio se queja de Twitter pero no pasa no sale de Twitter chaval yo no aguanto Twitter lo siento a mí me encanta últimamente mira a mí y está aquí el comando terrorista de Twitter de verdad me he juntado con tres o cuatro que es como tener el Twitter Premium o sea ahora mismo el año que viene Sergio va a llevar el Twitter de ProT4 yo lo tengo clarísimo os voy a hundir chaval no no todo lo contrario pero si no para el problema Sergio que vas a tener tú es que vas a tener dos cuentas la de Monroy y la de Puente 4 pero el tono va a ser diferente vas a disociar vas a disociar vas a hacer un salón claro no voy a poner de ese Puente 4 podcast a taberna te apuñaló tres veces la tráquea me gustaría muchísimo me gustaría mucho es algo que necesito en mi vida no va te parto en plan no va te parto las piernas sabes me gustaría un montón pero bueno yo yo antes yo antes donde leía muchísimo donde leía muchísimo era en el metro o sea yo tengo una hora de metro eso era la hostia era la hostia que va a salir en el metro los viajes sí que conduciendo no lo recomiendo o sea no y depende del trabajo y depende del trabajo que tengas leer en el curro que mucha gente sé que también lo hace es muy útil sí 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 ratos muertos que tengas claro eso es o que tú mismo te provoques o que tú mismo te provoques y si teletrabajas ya increíble eso bueno si teletrabajas ya ni siquiera trabajas claro 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 todo el mundo sabe que es como no trabajar es que teletrabajar es casi como ser profesor quiero decir que sergio y yo no lo queríamos decir pero en casa muchas gracias pero en casa pero en casa es mucho mejor muchas gracias mira como se parte la polla a Bruno tío pues nada chicos que 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 vamos a ir chapando ya aquí el directo que que ha sido la hostia que el otro día quedé con con David y con Monroy se me hizo corto y hoy se me ha hecho corto ¿dónde fuisteis? que tengo curiosidad de haber venido que me lo contes escucha fuimos a un sitio tan exclusivo que nos cobraron 16 pavos por 18 18 pavos por un Red Bull y dos cervezas después de como 45 minutos de espera sin que nos trajeran nada yo pensé que era tu casa una mirada una mirada asesina me gustaría que te crees tú ostras la cámara te quedó mal mis tribus que es un meeting de box esos salen más caros les hicimos en la caja en una puta azotea que nos llevó Monroy pero por suerte pagó él o sea tú pagó él nos invité yo coño nos invito él estaban haciendo el favor de dejarnos entrar también te digo es el hotel CR7 si el hotel de Cristiano Rodríguez ah si yo no vuelvo ahí joder pero 45 minutos para que nos atendieran sin unas fritatas ni siquiera a ver vieron a estos con estas pintas de vagabundo con estos pelos de por dios y dijeron que se piden de aquí que huelen mal sí pero a quien le miró mal la camerea fue a ti no a nosotros pues sí bueno luego estuvimos por ahí y nos apretamos una hamburguesa y unos nachos así que bueno que rico que fuimos al burnout que nada chavales que muchísimas gracias gran restaurante mejor videojuego así que juegazo te acuerdas como molaba el paradise podréis desabotearme en directo de verdad que me tengo que ir para dejar de invitarnos para los sitios el porno parades es un temazo además la intro es de gans and roses Pokémon favorito vale ya les he muteado muchísimas gracias a todos por venir como siempre nos vemos todas las semanas en directo muchísimas gracias todas las semanas los miércoles en directo semana la semana que viene te lo recomiendo va a ser sobre sanderson no sé si lo conocéis no con urna rodera creo que es la semana que viene eso es así que nada que muchas gracias punto 4 podcast que nos sigamos viendo vale venga perfecto gente guapa y no me habéis regalado las 40 suscripciones no me voy a leer los ahora ahora corre adiós chao chao adiós